Bueno, yo en mi infinita ocurrencia, se me ocurre poner la moto ahí, me vais sudando porque estoy subiendo y bajando la moto, haciéndome fotos de esas de surfear la vida. Mírala aquí Lucho, donde lo tenemos colocado. City Ifni, ¿vale? La casa de España o algo así, ¿vale? En fin, han quedado bien las fotos. Otra de mis cosas extrañas, de hacerme fotos así, surfeando, pero han quedado muy bien, o por lo menos diferentes con la antigua casa de España ahí. Bueno, hasta la próxima. El funicular de City Ifni. ¡Hostia, grande la estructura! Lo que pasa es que las fotos siempre engañan, parece más pequeño. ¿Veis que al fondo está el otro? Llegaba el puerto, donde llegaban los barbos, la gente subía con el funicular hasta aquí. La estación de los pasajeros. Siempre he tenido ganas de llegar, pero bueno, hoy ha sido el día. Voy a entrar allí a ver si están allí los vagones, no sé cómo llamarlos, la cabina, no sé. Bueno, estoy andando por aquí, chulísimo. ¿Ves que se ven los vagones esos, la cabina de venir a los pasajeros ahí dentro, desde lejos? Chulísima, estoy gritando para que no me vean. No sé si puedo entrar, no sé si puedo entrar. ¡Hostia, las piezas! ¡Dios mío! Las piezas son gigantescas, ¿eh? El cable era tremendo, ¿eh? Bueno, ahí está el motor, las piezas de arrastre, el resto de una de las cabinas. Pero mirad, mirad, mirad. ¡Mirad! ¡Chulísimo! Mirad, qué ganas tenía de venir a ver esto. Esto no tengo muy claro. Otro es una cabina más pequeña, lo que hay ahí. Mejor que de aquí colgaban otros... ¡Ah, las mercancías! Colgaban de la parte de estas de aquí, ¿vale? Pues el soporte que hay aquí es terrible, ¿eh? Para la tensión de los carlos, supongo que sería. Esto que hay aquí abajo. ¿Ves? Cuántas cosas hay que hablar. Esta cabina es la que no sé lo que es. Es precioso también. El color es que tiene pintado rojo y por dentro verde, ¿eh? Arriba azul. Eso es lo que sería. ¡Dios! Estas son las contrapesas de los cables. Quiero entender qué son. Desde las épocas, vamos, coloniales, no tan antiguas como la época de la colonización. Colonización del África por parte del 1910 y todo esto. Después, pero me llevo a esa época, ¿no? Qué sublima, tío. Qué curioso. No sé si podrá subir arriba. No me voy a quedar por la gana. No sabéis, ¿no? Lo voy a intentar. Bueno, es que hay unas fotos que lo he hecho mil veces. Soy fotógrafo. Bueno, es que llevo todo el camino ya desde hace un buen rato viendo gente por al lado con caña. Pero digo, no puede ser si la playa está... Digo, si hay un precipicio o un corte ahí. Y me llama la atención poderosamente. Digo, me voy a darme a ver algunos. Digo, ¿pero cómo van a pescar abajo si habrá playa o qué habrá ahí debajo? Bueno, no me digáis... No me digáis que el corte es una uña, ¿eh? Y pescan ahí, tiran. Tienen que subir todo el sedal para arriba. Lleva bastante pescado. Corvinas lleva. Unas corvinas, sí, no son iguales que las de allí. Ya estoy atlántico, es muy duro. Fija, es casi llegando tan fácil, ¿eh? Pero... ¡Uy! Uy, no, ¿eh? Pero es que... ¡Mirad la altura que hay! ¡Eeeeh! Mirad la altura tan salvaje que hay. Y aquí los colegas pescando. Pero todo a la costa ahí, un montón de gente escurredadas y pescando. Yo creo que hay gente que se pasa los días así, porque... Tienen los coches tapados para que no le dé el sol. Una tienda o chota, o no sé. Un poquito pequeñita. Otra, no. Pero bueno, mirad. El mar lleno de vida. Me llerrano y yo hasta el pobre. Bueno, lo ha soltado por pequeño. ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Lo ha soltado por ser pequeño. Igual que allí, en fin. Déjame la vuelta para que veáis un poco por aquí. Más precipicio por allí. Vale. Impresionante, ¿eh? Me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, una más. Es que me he alejado de los pescadores que estaban allí. Un poco, porque mirad. Mirad. ¿Veis la cueva que se mete debajo? ¿Eh? Por eso hay tanta profundidad ahí donde están pescando. Lo que han estudiado ya, donde pescáis y donde no. Pero se mete una cueva terrible. Oye, da esto. Al que de miedo la altura. Mirad. Está bien. Me ha llamado la atención. La verdad que es precioso, ¿eh? Toda la costa es preciosa. Muy llamativa y diferente. No es muy llamativa. Sí. Y también alcanzamos la partie de unos puntos internos. Gracias.